Amigos de Impacto Venezuela les habla Mildred Manrique, hasta el momento no se han reportado casos de coronavirus en Venezuela, sin embargo expertos advierten sobre la poca capacidad que puede tener el país para enfrentar una epidemia de esta magnitud ante la escasez de insumos y de medicinas. En el caso de Caracas, descubrimos que los asiáticos que hacen vida en la ciudad, están comprando la mayor cantidad de mascarillas y las están enviando a China. Esto trae como consecuencia que comiencen a escasear los tapabocas, pero además los antibacteriales también ya están desapareciendo de las farmacias. ¿Y antibacteriales? Esta es la que están buscando por el coronavirus. Esta es la que los chinos nos pidieron. Ahora vamos a conocer lo que ocurre en materia de salud también en otras regiones de Venezuela y le damos el paso a nuestro compañero en Anzuategui, Jesús Salvino. Aquí en el estado de Anzuategui, los médicos han iniciado una campaña para enseñar a las personas a la higiene de manos. Esto es producto de la propagación de este virus. Una medida preventiva. Ellos señalan que lo más importante es lavarse las manos constantemente. Vamos a conversar con la doctora Jenny Barrera. Ella es médico familiar. Doctora, para que nos comente cuál es el proceso real para mantener la higiene de manos. Importante que las personas sepan cómo lavarse las manos. Las manos tienen que lavarse completas desde el antebrazo hacia las manos. Siempre en esta forma, barriendo todo lo que es las manos, del antebrazo hacia las manos. Luego que pasa el antebrazo, las manos empiezan a dar de esta forma en todos sus deditos. ¿Ok? Que es en la parte interdigital. Una vez que en la parte interdigital, igual que con el área palmar, se hace el área de las manos. Bueno, pues. Luego agarras el pulgar, el pulgar y después dedito por dedito, de cada una de las manos. De esa forma tan rigurosa es como de vermos lavarnos las manos con bastante agua y jabón. Doctora, ahora, hay una situación en Venezuela, según el Colegio de Ingenieros, cerca del 80% de la población no recibe agua constante todos los días. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, en ese caso es muy importante porque hay que educar a la población de que, a pesar de que tenemos tanta escasez de agua, debemos tener el almacenamiento adecuado de agua porque cuando estamos en la casa, lo necesitamos para nuestro día a día, pero cuando estamos en el sitio de trabajo o en la calle, entonces siempre debemos tener agua con nosotros. ¿Por qué? Porque es importante lavarnos las manos cuando estamos en un sitio como este, que es un sitio de salud, cada cinco minutos, después que entra y sale un paciente, entra y sale un paciente, hay que lavarnos las manos. En cada entrada y salida del paciente, igual que en cada entrada y salida, que pases por el pasamano, que pases por el picaporte de la puerta, así no tengas gripe, así no tengas ningún síntoma, porque el virus puede estar en cualquier parte y no lo sabemos. Ahora nos vamos hasta el estado Zulia. Allá está nuestro compañero Edwin Prieto. Él nos dará más información sobre esta enfermedad. El Colegio de Médicos del estado Zulia decretó la alerta ante la amenaza que representa el coronavirus. Su presidenta, Dianela Parra y diputada ante la Asamblea Nacional, aseguró que Venezuela no está preparada para recibir, controlar ni evitar la propagación del virus en todo el país. Crear un alerta, alerta, decreta el Colegio de Médicos del estado Zulia. Un alerta que está sustentado en el alerta que ha decretado la Organización Mundial de la Salud. Y sea más humilde el gobierno y reconozca que tiene un déficit importantísimo, medular, en lo que significa la dotación de los hospitales y ambulatorios en el país. Las unidades de cuidado crítico, como son las salas de terapia intensiva, están prácticamente sin personal y la mayoría de ellas funcionando con la tercera parte de la capacidad arquitectónica que tienen por falta de insumos, de recursos, de medicamentos y de personal. Lo que está ocurriendo con las salas de emergencia que están abarrotadas. Pero no queremos crear un pánico con esto. Hemos superado situaciones como las que citamos, como el dengue, la chikungunya, la tuberculosis. Todos los días tenemos casos de tuberculosis, tenemos casos de sífilis, tenemos hasta dipteria. Hemos tenido casos y ahora estamos viendo también rabia animal que también puede contagiar al hombre. Y por cierto que no hay vacunas. Entonces tiene un papel preponderante el sistema de salud para que abandere la dotación y la garantía primordial que es el agua. El Colegio de Médicos del Estado Zulia instó al régimen de Nicolás Maduro a tomar las previsiones necesarias y de manera inmediata para evitar el ingreso al país del coronavirus. Nosotros nos vinimos directamente al Aeropuerto Internacional de Maiketía en el estado Vargas a fin de conocer de parte de los pasajeros si está funcionando el cerco epidemiológico para detectar casos de coronavirus en el país. Veamos. Tanto el personal de seguridad del aeropuerto como de las aerolíneas tenían tapabocas y guantes. Mientras que solo a unos pocos viajeros se les vio llegar con las mascarillas. Se hacen tu prueba con los aparatos igual que en otros países. Yo vengo de España y realmente es igual, todo bien. ¿Todos los viajeros venían con mascarillas? No. De verdad, de hecho, muy pocos he visto. Sobre todo de España, donde yo vengo, muy pocas personas usan el tapabocas. Ahora vamos hasta el estado Lara con nuestro compañero Ramón Vélez. Gracias, Jami. En el estado Lara, al occidente de Venezuela, sus habitantes han reportado que poco conocen de la enfermedad del coronavirus. Veamos parte de las entrevistas. El país nacional, en las condiciones en que se encuentra, no está para una situación como el coronavirus. Los hospitales todos están colapsados. En los centros médicos populares no hay medicamentos. La gente está tomando las provisiones, como en el caso de mi familia, que nos lavamos las manos, estamos en cualquier momento que tengamos ahí, usamos tapabocas. Pero actualmente los hospitales no están en condiciones para recibir ni siquiera un paciente que venga con el coronavirus. No he visto ninguna propaganda, no he visto ninguna información sobre el coronavirus. Pero también una de las medidas de prevención de esta enfermedad es el lavado frecuente de las manos. Una de nuestras encuestas mostró su preocupación ante la falla constante en el servicio de agua en esta región del occidente de Venezuela. ¿Cómo nos estamos preparando para ese famoso coronavirus que viene? Si donde nosotros tenemos que haciarnos las manos cada cierto tiempo, con el lavón, con el agua, ¿a dónde? ¿Cómo van a afrontar las responsables de los organismos de velar por la salud de nosotros? Si cuando el vital líquido que sobra en Venezuela, que también nos lo están deteriorando, las nacientes del agua, sabemos dónde, en la parte de oriente, no nos llega a nuestras casas. Ahora, nos trasladaremos hacia la frontera colombo-venezolana con nuestra compañera Mari Necloc para conocer las medidas de control que se aplican en el lugar. Nosotros acá en el estado Táchira pulsamos la opinión de personas que hacen vida en el eje limítrofe. Ellos denuncian que no hay suficientes controles frente al coronavirus en la frontera con Colombia. ¿Y acá en el puente Simón Bolívar que ha observado si hay controles o no hay controles? No, usted lo está viendo, mire, la gente entra y sale y no hay ninguna revisión. Hay una revisión de que quién tenga fiebre o no tenga fiebre, quién tose, quién no tose. ¿Su llamado como ciudadano que hace vida en el eje panderístico? Debería haber un control, un control, pues es difícil porque la cantidad de gente, tanto por el puente como por las trochas, es bastante imposible ir a manejarlo. Pero sí tratar poco a poco de manejarlo, viendo las personas una por una, traer mecanismos. ¿Cuál es su temor? ¿Por qué se está poniendo tapabocas? Que me lo prendan y como estoy embarazada, pues... ¿Considera usted que hay buenos controles en la frontera frente al coronavirus? Pues no he visto. ¿Qué exige usted como ciudadana? Pues que sí exista control, porque como nosotros venimos, estamos yendo y viniendo, entonces es un peligro. Según cifras ofrecidas por Migración Colombia, de 20 a 25 mil personas a diario cruzan los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Es allí la importancia de que se activen los protocolos pertinentes para evitar brotes de enfermedades contagiosas. Desde el estado Táchira, Marineglot, somos Impacto Venezuela. ¡Gracias!